Hola chavales, muy buenos días a todo el mundo. Vamos a ver el verbo venir, to come, y vamos a verlo en el presente y en el pasado, ¿vale? Empezamos con la conjugación y luego lo ponemos en frases. Venga, empezamos con el indicativo presente de venir. I come, yo vengo, you come, tú vienes, él, ella o usted viene, nosotros venimos, vosotros venís, y ellos, ellas o ustedes vienen. Otra vez, yo vengo, tú vienes, él, ella o usted viene, nosotros venimos, vosotros venís, y ellos, ellas o ustedes vienen. Y ahora con frases. Yo vengo de la montaña. I come from the mountain. Vengo de la montaña. ¿A qué hora vienes? What time do you come? Juan, ¿a qué hora vienes? Juan viene de compras con nosotros. Juan comes shopping with us. Juan viene de compras con nosotros. Nosotros venimos a la fiesta. We come to the party. Nosotros venimos a la fiesta. ¿De dónde venís? Where do you guys all come from? ¿De dónde venís vosotros? Vienen con nosotros. They come with us. Ellos vienen con nosotros. Y esto era el indicativo presente. Moving on with the simple past of venir. Conocido como el pretérito perfecto simple. I came, yo vine. You came, tú viniste. Él, ella o usted vino. Nosotros vinimos. Vosotros vinisteis. Y ellos, ellas o ustedes vinieron. Otra vez, I came, yo vine. Tú viniste. Él vino. Nosotros vinimos. Vosotros vinisteis. Y ellos vinieron. Y ahora lo ponemos en unas frases. Ayer, yo vine a la clase temprano. Yesterday, I came to the class early. Ayer, yo vine a la clase temprano. ¿Por qué viniste tú? ¿Por qué viniste? ¿Por qué viniste? Ningún amigo vino al partido. No friend came to the game. Ningún amigo vino al partido. Nosotros vinimos a la clase temprano. Ayer. Ayer. We came to the class early yesterday. Nosotros vinimos a la clase temprano. Ayer. ¿Qué pena. ¿Por qué no vinisteis vosotros anoche? What a pity. Why didn't you guys come last night? Esos son los niños cuyos padres no vinieron. Esos son los niños cuyos padres no vinieron. Muy bien, chavales. Y ahora lo vemos en el pretérito perfecto compuesto con el verbo venir. The present perfect. I have come. Yo he venido. You have come. Tú has venido. Él, ella o usted ha venido. Nosotros hemos venido. Vosotros habéis venido. Venido. Y ellos, ellas o ustedes han venido. Otra vez. Yo he venido. Tú has venido. Él ha venido. Nosotros hemos venido. Vosotros habéis venido. Y ellos, ellas o ustedes han venido. Y ahora con un par de frases por aquí. Yo he venido. Yo he venido varias veces a defenderla aquí. Yo he venido aquí. Yo he venido aquí varias veces a defenderla. Tú has venido. Tú has venido. Tú has venido porque quieres estar aquí. Tú has venido. Tú has venido. Tú has venido. Tú has venido porque quieres estar aquí. Tú has venido. Tú has venido. Tú has venido. Tú has venido. Aquí. Tú has venido. Tú has venido. Tú has venido. Tú has venido. Información. You guys have come. Fuck. To the wrong place. If you are looking for. Information. Vosotros habéis venido. Al sitio equivocado. Si estáis buscando. Información. Para buscar información. Lo han venido. Haciendo. Durante años. Esto es más la expresión, lo han venido haciendo durante años. Y esto era venir, to come, en el presente y en el pasado. Hasta luego chavales, déjame un like y hasta muy pronto. Adiós amigos.